Como aquel que, o sea, cuando yo, a mí me gustaba una morra de 12 y yo tenía 14. Y me dice un imbécil, como te van a demandar en el DIV. Y si, virga. Estás pindijo, yo igual soy menor de edad, virga. En el DIV. Y ella me dice, en el DIV. Pero o sea, que yo sepa, te demanda cuando tú tienes más de 18, ¿no? Y quieres andar con una menor. Pero fíjate, Spartan DRK. Sí, verga, yo culo niñas.